Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Estamos aquí con un nuevo video. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa calentándose. Hubo enfrentamientos en muchos frentes durante la jornada de ayer. Se sabe que las fuerzas ucranianas continuaron sus operaciones en muchas regiones durante la noche. El Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania hizo algunas declaraciones sobre las operaciones realizadas por las fuerzas ucranianas en el frente sur anoche. El Comando de Operaciones del Sur anunció que dos depósitos de municiones rusos fueron destruidos en la operación llevada a cabo por las fuerzas ucranianas en las regiones de Musikivka y Novakakovka. Se anunció que 14 soldados rusos, un tanque T-72 y cinco vehículos blindados fueron neutralizados en la operación realizada por soldados ucranianos. Se espera que las fuerzas ucranianas continúen operando en los puntos de munición rusos. Se cree que durante los días en que a los soldados rusos les faltaban municiones y armas, la escasez de municiones comenzó a aumentar a medida que los soldados ucranianos destruían más puntos de municiones. Se anunció que los soldados del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania atacaron un convoy de camiones que transportaba equipo ruso. Las tropas del Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania detectaron un convoy con equipo ruso en la orilla opuesta del río Sibersky Donetsk. Se anunció que los soldados atacaron el convoy ruso con misiles antitanques y los camiones del convoy fueron destruidos. Desde el punto de observación de los soldados ucranianos, detectó que las fuerzas rusas intentaban cruzar el río. Al darse cuenta de que los soldados rusos estaban tratando de cruzar el río, los guardias fronterizos ucranianos abrieron fuego contra las tropas rusas. Se anunció que algunos soldados rusos perdieron la vida en el conflicto y algunos soldados huyeron del área. Se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania han incrementado sus operaciones y llevado a cabo ataques exitosos en los últimos días. Se ha anunciado que las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el vehículo aéreo no tripulado perteneciente a los soldados rusos en el frente de Donetsk. Se afirma que las Fuerzas de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el vehículo aéreo no tripulado ruso ORLAN-10 en la operación. Ayer se anunció que los soldados rusos perdieron sus drones en muchas regiones. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó a organizar más operaciones aéreas, gracias a los vehículos aéreos no tripulados destruidos ayer y los sistemas de defensa aérea destruidos recientemente. Se anunció que la Fuerza Aérea de Ucrania realizó ayer operaciones en muchas regiones y que los soldados rusos perdieron equipos en las operaciones. El servicio de prensa del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania hizo una declaración sobre las operaciones realizadas ayer. Se anunció que aviones de combate ucranianos llevaron a cabo 11 ataques aéreos ayer. Se dijo que los objetivos de los aviones de combate eran los lugares donde se encontraban los soldados y equipos rusos. En la operación organizada por la Fuerza Aérea de Ucrania, se anunció que muchos soldados rusos perdieron la vida y unos 14 vehículos blindados fueron destruidos. Se sabe que los pilotos y soldados de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania están operando activamente en muchas regiones. Si se necesitan ataques aéreos durante las operaciones terrestres, se espera que la Fuerza Aérea de Ucrania ayude a las regiones como fuerza de apoyo. Se sabe que la influencia de las fuerzas ucranianas en el frente aumentó con la llegada del apoyo aéreo. Se estima que la Fuerza Aérea de Ucrania ayudó en gran medida a los soldados a destruir grandes cantidades de municiones y equipos en operaciones en muchas regiones. La Fuerza Aérea Rusa ha sido gravemente dañada en los últimos días. Al perder una gran cantidad de aviones de guerra, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados, los soldados rusos no pueden recibir suficiente apoyo de las fuerzas aéreas en las regiones. La falta de apoyo aéreo adecuado hace que muchas operaciones fracasen. El gobierno ruso está trabajando para enviar nuevos aviones de combate, bombarderos y drones a la región. Se espera que la Fuerza Aérea de Ucrania aumente sus operaciones en las regiones y lleve a cabo más ataques contra las tropas rusas. Por otro lado, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizó algunas declaraciones en las redes sociales sobre los conflictos en curso en las regiones. Se anunció que los soldados rusos llevaron a cabo una operación en la región de Dolina en el frente esloveno. Se dijo que el propósito de las tropas rusas al llevar a cabo el ataque era romper la defensa ucraniana. Se anunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania impidieron con éxito los ataques. Se alegó que los soldados rusos abrieron fuego de tanques y artillería en las áreas donde se encuentran las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente de Bakhmat. Se anunció que los soldados ucranianos llevaron a cabo ataques contra las fuerzas rusas. Se sabe que los soldados ucranianos utilizaron obuses y tanques en los contraataques. Se informa que los enfrentamientos continúan en la región. En el frente de Avdivka, se anunció que las Fuerzas Rusas llevaron a cabo ataques en las regiones de Krasnourivka y Piski. Se dice que los soldados rusos están realizando vuelos de reconocimiento con drones en el área. Se anunció que los soldados ucranianos continuaron sus esfuerzos para avanzar en la región y lanzaron ataques contra las fuerzas rusas. Como resultado de los intensos ataques de las fuerzas ucranianas, se anunció que los soldados rusos fracasaron en la región y se retiraron. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que el principal esfuerzo de los soldados rusos en el frente sur es proteger sus posiciones. Se sabe que los soldados ucranianos llevaron a cabo fuertes ataques en el frente sur y aumentaron la presión sobre la región. Se cree que las tropas rusas se han vuelto más defensivas a medida que las fuerzas ucranianas aumentan su influencia en la región. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que los rusos perdieron la vida en los ataques de ayer. 149 soldados, 8 tanques, 12 vehículos blindados, 2 obuses, un helicóptero, 6 vehículos aéreos no tripulados y 3 vehículos pertenecientes a las fuerzas rusas fueron destruidos. En el comunicado, se afirmó que los soldados rusos sufrieron las mayores pérdidas en el frente de Donetsk. El gobierno ucraniano está trabajando duro para aumentar su influencia en el frente sur. Se cree que el trabajo del gobierno ha continuado con éxito hasta ahora. Aunque el gobierno ruso está trabajando para reducir sus pérdidas, las pérdidas siguen aumentando día a día. Además, gracias a la asistencia brindada al gobierno ucraniano, las fuerzas ucranianas tienen más éxito en la defensa de las regiones y en las operaciones. Ayer se anunció que soldados ucranianos estaban defendiendo en algunas áreas. Se sabe que la Fuerza Aérea Rusa perdió un avión su 25 y 4 vehículos aéreos no tripulados o RLAN-10 en la misma región en la operación de ayer. Se cree que el factor más importante en estas pérdidas fue el uso exitoso de los sistemas de defensa aérea por parte de los soldados ucranianos. Los videos del sistema Stormer HVM enviados por Gran Bretaña a Ucrania aparecieron en la región donde ayer se llevaron a cabo operaciones contra las fuerzas rusas. El video muestra a las fuerzas ucranianas utilizando con éxito el sistema. El gobierno ucraniano está negociando con muchos países para obtener más ayuda. Se espera más asistencia a Ucrania en un futuro próximo. La tensión en Ucrania sigue aumentando día a día. Hemos llegado al final de otro video. Intentamos presentar las últimas novedades de la manera más objetiva. Puedes darle me gusta al video a continuación para apoyarnos. Puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Nos vemos.